Oye Pato, ¿puedes ir a la tienda? Hola amigos, se van a estar preguntando que por qué hablo bajo y es que hoy tenemos que grabar Mansión Otaku Porque, por si no lo saben, estamos haciendo un maratón Lo que no sabe Pato es que hoy, hoy, hoy que se graba Mansión Otaku le voy a hacer una broma Así que, shhh, ustedes me van a acompañar y no pudimos hablar alto Acabo de mandar a Pato a la tienda, por eso estoy sola Y ustedes me van a ayudar porque voy a publicar su número en sus redes sociales Así que vamos a empezar porque esta es una venganza por lo de mi Xbox Dije que me iba a vengar Amigos, como pueden ver, aquí estaba ella editando uno de sus videos Pero vamos a meternos aquí a Facebook Y para que sea más fácil todo, voy a poner el mismo mensaje en todas sus redes sociales Lo voy a copiar y lo voy a pegar Como pueden ver, ya tengo el mensaje aquí en su Facebook Pero también lo tengo en la comunidad de YouTube, ahí como pueden ver Y también lo escribí en su página Pero no solo eso, sino que también lo escribí en su Instagram ¿Por qué? Porque se fue sin su celular, esto no estaba planeado Pero ya que lo vi ahí, pues hay que aprovechar Amigos, estoy sumamente nerviosa Porque todo, todo, todo planeo publicarlo al mismo tiempo No sé cómo lo voy a hacer, espero me salga Voy a esperar a que llegue O sea, cuando yo escuche la puerta Lo voy a empezar a publicar en todos los lugares, amigos Ya escuché que abrió la puerta de la casa Todavía no entra al cuarto Pero vamos a empezar a publicar todo Así que vamos a ponerlo a historia Y ya se subió Ahora vamos a publicarlo aquí Vamos a darle publicar Vamos a poner YouTube Vamos a darle publicar Y vamos a su página Y publicar, amigos Tengo nervios De qué va a pasar, amigos Tengo muchos nervios, amigos Tengo muchos nervios, amigos ¿Por qué estás grabando? ¿Eh? ¿Por qué estás grabando? Un detrás de cámaras ¿Eh? Un detrás de cámaras ¿Qué sé yo? Yo no, Tachu Ay, ¿qué haces? No sé, ¿alguien me llamó? Se hizo Quince Contesta Es tu mamá, creo Contesta Es tu mamá No ¿Qué hiciste? Es tu mamá Contesta No te creo Contesta ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Me colgaron? Es tu mamá Espérate que me están llegando Whatsapps ¿Qué hiciste? Contesta Es tu mamá Publicaste mi número No Contesta ¿Publicaste mi número? No ¿Qué? Oye Esa es mi venganza Es mi venganza Te dije que me iba a vengar Lo de mi Xbox No se iba a quedar así Contesta Colgaste Contesta Y colgaste A ver, espera Es que No me responde esta cosa A ver Vamos a contestar ¿Bueno? ¿Hola? ¿Fue Andy? ¿Estoy segura que fue Andy? ¿Quién habla? Yo soy Guajaja Ok Esta es mi venganza Por lo del Xbox O sea Me está grabando Es lo peor Esta es una venganza Pato Esta es una broma Por la broma Que me hiciste Del Xbox Pato Lo siento Vaya Vaya error Oh my god Saludos Quédate mucho Pato Maxito Órale Gracias Ok En serio Andy En serio Todos los mensajes Que te están llegando Vean amigos Vean Todos los mensajes Que te están Lo sabías ¿Verdad? Sabía que eso Te voy a decir algo Solo lo iba a publicar En tu página Y en tu Facebook Bueno Y en tu comunidad Pero dejaste tu celular Estoy sudando amigos Estoy sudando Por alguna extraña razón Así que aproveché Para publicarlo Ok Vale Este pues No puedo usarlo Por alguna extraña razón Amigos Pues ¿En dónde lo publicaste Estúpida? En mi muro En mi A la ve No te pases O sea ¿Cuándo estoy yo? Bueno Hola No puedo creer Que se haya sido Verdad Oye Es que yo Tampoco puedo creerlo Esto es una venganza Para lo de mi No es que Ni siquiera Yo creo Lo que está pasando O sea Inche Andy Ya me he presentado Qué grosera soy Soy de Michoacán Es un placer Ay Muchas gracias Te mando un saludo enorme Gracias Gracias Los quiero muchísimo De verdad No tiene ni idea De corto Pintan en la vida Con tus videos Ay muchísimas gracias 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 por colaborar En esta broma Un abrazo Y muchísimas gracias Por esta oportunidad Que me dieras De poder conocerlas Aunque pueda poder tenerlas Gracias Espero que algún día Nos conozcamos en persona Ya verás que sí O sea Habrá que sí Gracias Saludos Andy Andy Mira Espérate Espérate Es que vete al carajo Mira O sea Siente el celular Está hirviendo esta cosa Oigan amigos Está hirviendo Es que no puede ser O sea Ya ya Déjate de mí Aléjate de mí Me gusta porque los estoy conociendo Pero es que Se me está trabando el celular Ya no puedo hacer nada No puedo Ni siquiera me deja contestar amigos O sea Literal Y todo está ligado a este número En ese momento Cel sintió el verdadero terror ¿Qué voy a hacer? Infoca 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 O sea No me deja No me deja hacer nada No No me deja hacer Mira Quiero hacer No puedo Ya viste Carajo A ver No puedo Quiero apretar Se está trabando A ver Se trabó Esto es genial A ver Es que Vas a hacer que explote mi celular Parante Te dije que no te metieras con mi Xbox Pato Te lo dije Quisiera contestar Pero se traba Y ya no me deja Y ya no sé qué hacer amigos Estoy entrando en crisis Pero quita tu mano Están dos llamadas Eso es posible Dos llamadas al mismo tiempo Mira Escuchen Escuchen Son dos llamadas al mismo tiempo Miren 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 Ay es que quiero Ahí está Miren 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 Ya vieron Ya vieron Vean esto ¿Qué carajo voy a hacer Andy? ¿Qué voy a hacer? Mi celular está a punto de explotar A ver Relajado Ahora vamos a contestar Vamos a contestar Hola ¿Bueno? ¿Pato? ¿Pato? No soy Andy Hola Sí estoy también Aquí está Pato Y solamente déjame decirte Gracias por colaborar Con esta broma Que le hice Ay que ruedas Gracias por llamar Es que Yo no sé que puedo hacer ya A ver déjame Préstame tu celular Amigos no es mentira El celular está caliente Mira sosténlo ahí O sea suena doble De que le están metiendo Llamadas de dos números O no sé de qué De Whatsapp Y de normal Y Ok Si estamos de acuerdo Que no voy a poder Usar mi celular En un En un buen rato Es que Mi pregunta es ¿Cómo voy a contestar? A ver A ver Espera Yo voy a contestar a alguien Le voy a contestar a alguien Un Whatsapp Eso es una locura amigos Andy pasó tu número Ya me di cuenta Acaban de decir Que tú pasaste mi número Vaya eh Como si O sea ¿Qué están diciendo en YouTube? No vayas Andy Te pasaste Es que no puedo ni siquiera A ver Vaya amigos Su celular está loquísimo Miren eso Suena como tres veces Al mismo tiempo Ay Dios mío Esto Y cómo te sientes Pato al respecto Oye Dice aquí Mira No lo sé Rick parece falso Pero O sea ¿Qué voy a decir? Vamos a contestar Vamos a contestar Buena Bueno ¿Qué te estoy en el espanto? No menos pizza No menos pizza No ya no sé si exista No menos pizza Vamos a contestar Vamos a contestar Vamos a contestar Vamos a contestar No es tu nomás número uno No es tu nomás número uno Ay muchas gracias Sí Gracias Minimo la broma de Andy sirvió Para que hablara con algunos de ustedes Ay no te quiero Gracias Andy Gracias De nada, de nada Pero ahora mi celular está caliente Y a punto de explotar Y tu nombre va a salir en el video Mi nombre es Diego Y yo soy Armita Muchas gracias, saludos a los dos Espero que nos conozcamos pronto No sé qué decir No me lo esperaba De nada, de nada Gracias Andy porque pues también He hablado con algunos de ustedes Muchas gracias Pero estoy, es que mi celular no me deja hacer nada Absolutamente nada Gracias por llamarme No perdóname, pero este video es mío Así que yo lo tengo que despedir Sí, sí, carajo No, no es cierto, te traigo oportunidad No me esperaba esto Bueno, yo los amo carajo Y no sé Voy a tratar de contestar los mensajes Pero es que nunca en mi vida había escuchado Que un celular sonara dos veces al mismo tiempo O sea Esto es épico, amigos Esto es épico Amigos, pues no sé Nos vemos en Manción Utecu Diablo Esto está muy raro ¿Estás de cuenta? Andy, voy a hacer algo interesante Yo sé que ustedes quieren que me venga No, no, no No, no Eso que ustedes quieren que yo No, no, no Esa era venganza No te puedes vengar de la venganza Si puedo hacerlo Y ustedes saben que sí No, no, no te puedes vengar de la venganza No te puedes vengar de la venganza No lo puedes hacer No lo puedes hacer Amigos, básicamente mi celular está trabado No me deja hacerle nada No me deja contestar nada No me deja Responder llamadas No me deja hacer nada, amigos No me deja contestar nada